Y así arrancamos chicos, un nuevo video En esta ocasión bichos, me he venido nuevamente a lo que es la convención anime que se está realizando acá en Agape Sonzacate chicos Pero nos hemos venido a ver como se encuentra este bonito ambiente dedicado a lo que es el mundo del anime chicos Así es de que para los amantes de este buenísimo mundo, pues aquí está el videito chicos Esperamos ver que novedades hay a comparación de los videos aquellos Y a mi que me importa Vamos a ver si hay cosplay en esta ocasión y pues a ver que podemos encontrar en esta vez chicos Ya que la vez pasada pues casi no habían así cosplay chicos Pero en esta ocasión posiblemente sí, así es de que así arrancamos este buenísimo video Y espero les guste chicos, démosle Yeah ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, así es el ambiente que se vive acá en esta convención de anime Por ahí este, ya pagamos chicos, la entrada costó 3 dólares Y también este, acabamos de ver unas imágenes Que también hay dulces que se venden así mexicanos chicos ¡Ah, huevo! Bastante variedad Vamos a seguir observando más detalladamente más adelante este Que contiene cada instante Este, hay camisetas, hay collares Hay de todo un poco chicos, hay figuras también para coleccionar Y pues todo bastante genial de bastantes series de anime señores Así es de que ahí pueden ver bichos Ahorita vamos a entrar a observar este, que más podemos encontrar ahí adentro Y pues tal vez nos llevamos, nos llevamos un obsequio chicos Vamos a comer mierda guapota Están los dulces mexicanos También hay comida Y pues hay de todo un poco chicos Vamos a seguir observando a ver que más podemos encontrar en esta convención anime Acá en Sonsacate, acá en Ágape chicos ¡Vémosle! Yeah Hey man, how the hell you doing I've been just fine living life with the noobs And in my mind, all I hear is music Watching your mouth move, damn you look stupid I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot, but they said to never date her Ha, I agreed, but you did and I hate her You wanna get away, you better get in line Won't go another day, of wasting any time I've got a lot to say, can't hold it in this time I've got no filter, I got no filter 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 Chico, así de que seguimos desde la convención anime y pudieron observar que hay bastantes figuras así coleccionables así de diferentes tipos de series y está bastante genial chicos porque se mira pues que esto pues obviamente acá en Sonsonates creo que solo en este lugar es que se celebra chicos y la vez pasada pues que lo hicieron allá en la cosa del perrocarril chicos pero está bastante genial porque hay bastantes chicos que se han venido a disfrutar y hasta comprar sus artículos de su serie favorita y pues nada chicos también saluditos a William, a esta Argentina que él fue una de las personas que me metió a esta banda así para ver algunas series de este mundo del anime chicos así de que vamos a seguir observando y disfrutando acá desde la convención Agape sí sí y 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 chicos ahí podemos observar de que también hay así este cosas así como comida de otro país chicos me imagino que han de ser así como japonés o chino chicos también hay así este dulces me vale vemos que hay gorras camisetas también veo que hay katana chicos que ahorita se las voy a enseñar está bastante épica también hay carteles hay como unos sweaters también chicos ahí pueden ver ahorita les voy a enseñar más imágenes para que sigamos observando de qué más se vende acá en este evento de anime chicos este pasándola súper geniales también me gusta personalmente grabar este tipo de vídeos pero para mí personalmente a mí me gusta a mí me gusta y por ejemplo se los traigo a ustedes porque yo sé que muchos que están viendo este vídeo pues también les gusta este tipo de cosas de anime chicos así que vamos a continuar de que dicho como les comentaba aquí vemos estas katanas que están bastante vergonas así para hacer un cosplay chicos también podemos observar de que hay así bastantes figuras calcetines y podemos ver bichos también hay cosas de naruto al fondo podemos ver que hay como camisetas chicos ahí podemos observar sinceramente a mí me gusta bicho yo sinceramente no conozco casi el gran montón de cosas de anime pero este la más conocida así chicos como esta de pokemon ese me gusta bicho está bastante épico está bastante genial y todo esto creo que es de naruto bicho también hay de ahí están los fí KPINIL contarán fíkachú wow estamos fíkachú bicho 2 No, 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 no. No sé de qué chicos, como les comentaba, vemos bastantes figuras así coleccionables. Ahí pueden ver, no sé si alguna serie de estas es conocida por alguno de ustedes, bichos. Ahí pueden ver. Está bastante épico chicos y pues podemos observar que estaban así por números. Me imagino que es por cada número de su colección chicos. Ahí podemos observar que hay más personajes. Vemos algunos de Naruto. Está bastante épico chicos. Sinceramente a mí, pues como les dije, a mí me encanta este tipo de contenido, bichos. Personalmente, a mí me gusta grabar este tipo de contenido. Me siento a gusto, súper a gusto chicos, porque es algo que a mí me gusta. Así de que ahí podemos observar también a la fara hay camisetas, bichos. Hay más cosas, hay almohadas. Y así es el ambiente que se vive también acá chicos. Ahorita son las, ya les digo, bichos. Son las diez y media y así es el ambiente que se vive ahorita, bichos. Que podemos ver. Está bastante lleno. Y pues que genial de que hagan este tipo de eventos acá en Son Sonate, bichos. Ya que pues... Es algo bastante diferente a lo que se suele hacer acá. Aquí podemos observar, bichos. Que hay también más personajes. Aquí hay una tuna galleta, bichos. Espero me escuchen bastante bien en el audio, porque hay bastante bulla aquí, bichos. Aquí podemos observar que hasta Patricio tienen aquí, bichos. Aquí hay muchos personajes, mucha variedad. Vemos también a Yoshi. Es uno de los personajes favoritos, bichos. Aquí podemos ver. Hay bastantes así como chaveros. Cosas de Batman. Pokebolas. Cosas de Pikachu, bichos. Lapiceros. Vemos también calcetines, bichos. Para los amantes de Spider-Man. También aquí hay. También de Among Us. De Pokémon, bichos. De Tongue. De controles de Nintendo. Sinceramente hay bastante variedad, bichos. También hay de Sailor Moon. También hay de Hot Dog, también, bichos. No filter, no filter, no filter, I got no filter. Así de que, bichos, ahí podemos observar de que hay bastantes personas que les gusta este mundo del anime acá en Sonsonate, bichos. Es bastante la presencia que se puede observar y pues que genial. Felicito a todos los amantes de este mundo del anime. Me voy a ir, bichos, porque si no, me va a pegar el tope, bichos. ¡Gracias! 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 Y, bichos, of course, o imagina! ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos que también hay gorra, vemos que hay de todo un poco, también hay sorpresas por 50 centavos, hay libros, hay más artículos, también hay póster para que peguen así en las paredes, miren las tazas, también hay de flash. Para mí es una de las series así favoritas, ya que es una de las que más me gusta, aquí podemos observar que hay también de Death Note, para los amantes también de este género, pues aquí podemos observar que también hay, aquí también están los póster de Fortnite, también hay más de productos de Death Note, aquí están bichos, hay de otras, hay de otras series de anime, de Star Wars, con cállate la boca, de una vez por todas, siente que está bastante genial bichos, también hay de los siete pecados capitales, está genial bichos, sinceramente me gusta, hay de... este es de One Piece bichos, Luffy, 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 luffy. Está bastante genial. Ahí viene toda la tripulación. Todo. Mira que sí. Me comenta por acá, me dice que vienen toda la tripulación de esta serie de anime acá en este fucheto. Está bastante genial. también hay así de harry potter y como les comentaba hay camisetas de 6 dólares de 10 dólares miren qué genial está esa está bastante épica que genial la de dragon ball aquí si hay un montón de cosas vamos a seguir en este lado podemos observar que hay hasta unos calendarios también hay de celda creo que es de celda si es de celda también aquí están los calendarios y de otras series de anime seguimos observando bichos que también hay este de naruto si está bastante épico está bastante épico podemos seguir observando que hay más serios ahí podemos ver bichos solamente hay bastante variedad si ustedes conocen alguna serie de estas también lo pueden escribir hacerle caer en los comentarios bichos hay bastante miren qué genial está este también bichos y podemos observar que todos los chicos ahí están comprando disfrutando buscando de su serie favorita podemos observar que ella tiene bastantes póster ahí la chica también bichos y así es el ambiente que se vive en esta mañana de día domingo este muchacho me llena de orgullo esta maratón de que se está realizando en esta semana bichos gracias también por su apoyo y dejan su like y suscríbanse vamos a seguir observando qué más hay también podemos observar de que ese chico iba vestido también no sé no sé qué personaje será este también es marihuana de perro así es de que aquí podemos observar de que hay pulseras ahí al fondo como les decía al principio este hay más figuras este lado pues podemos observar de que está así como la comida también bichos este es un evento bastante genial a mí personalmente por eso me gusta bichos así es de que pues la estamos pasando súper genial desde la feria de anime que se está realizando acá en agapesón sacate bichos ahí podemos observar de que está bastante lleno señores bastante épico y pues a mí es un gusto traerles este tipo de contenido bichos ahí al fondo pues también están las presentadoras de este evento pues ya vamos a observar porque también hacen dinámicas y todo ese tipo de ondas bichos para que ahí los bichos se vayan a atrepar a la tarima ya algún mate así de algún personaje favorito bichos y le dan premio pues que genial este está este evento podemos ver bichos que todas las personas están comprando sus artículos favoritos de su serie favorita así es de que vamos a continuar bichos con más ya Así de que para mí es un placer enorme traerles este contenido de anime, creo que soy el único canal que trae este tipo de contenido desde acá de Sonsonate, para mí es un placer ser parte de esto, pues a mí me gusta todo esto, soy bastante, no diría así full amante, porque hay bastante series que no me las puedo ver. Sonsacate. También, o sea, hay unas que ya las vi, pues me parecieron super genial, así de que ahí podemos observar de que todas las personas están disfrutando, pues con sus amigos, con sus familiares de este evento de anime acá, realizándose acá en Agape, Sonsacate, bicho. Sí, sigue hablando idiota. Y nuevamente, bicho, dejen su like y suscríbanse para que nosotros sigamos trayéndoles buenísimos videos épicos, siempre hacemos todo lo posible, bicho, por traerles el mejor contenido para cada uno de ustedes y espero se lo estén disfrutando, seguimos disfrutando, pasándola super bien, porque a pesar de que ando grabando, también ando disfrutando, bicho, echándome ahí el taquito de ojo con todas las figuras que hay acá de así de anime, ya que pues yo, como les digo, hay bastantes series que me gustan bastante, bicho, así que vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!